Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a conocer un poquito nada más de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Y la vamos a conocer un poco desde abajo y un poco desde arriba también. Porque vamos a ir a conocer el Cerro de la Cruz o Cerro de las Rosas. Pero antes de ir para el cerro, te cuento que la ciudad de San Salvador se encuentra sobre la Ruta 9 en un escenario natural selvático y todo, todo rodeado de montañas. Lo que genera un clima húmedo muy particular también. Además de estar circundada por la Ruta 9, esta ciudad es atravesada por el río Xivi-Xivi que le suma al lugar una inyección de naturaleza y frescura que va recorriendo todo el centro de la ciudad. Hasta hace algunos años, la costanera de este río era una especie de basural abandonado y que nadie podía disfrutar. Por suerte, actualmente se cuenta con una costanera muy parquizada, muy bonita, con lugares acondicionados donde se puede venir a tomar mates, atraer a los chicos para que disfruten de una gran cantidad de juegos que han colocado para ellos. Y por eso, este sitio se ha convertido en un lugar de encuentro para las familias y también para los jóvenes como centro de recreación y también de estudio. La ciudad capital de la provincia tiene un gran movimiento vehicular y también comercial. Hoy también podemos ver una gran cantidad de pancartas, afiches y pasacalles donde cada candidato le ofrece al ciudadano distintas alternativas. Estos espacios verdes recuperados no hacen más que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos porque poder caminar por acá, por un lugar cuidado, limpio, seguro, sin dudas que mejora la calidad de vida. Este río cuenta con numerosos puentes y son los que comunican la ciudad de un lado a otro del río Xivi-Xivi porque hacia nuestra izquierda, digamos, tenemos lo que sería el casco histórico y hacia la derecha distintos barrios, centros comerciales, como grandes ferias también y distintos polos comerciales formados por muchas casas de repuestos y comercios en general. Y es por eso que mucha gente en vehículo va de un lugar a otro pero también muchas personas lo hacen caminando. Ya estamos transitando el microcentro de la ciudad y vemos que el movimiento es bastante intenso. Son muy llamativos acá en la provincia de Jujuy en general las grandes edificaciones de los colegios como este colegio que estamos viendo ahora que es el colegio normal que abarca toda la manzana y hay varias edificaciones educativas que son así de ese tamaño. Acá en pleno centro de la ciudad nos encontramos con una recreación artística de la muerte del general Lavalle que la verdad está muy bien lograda. Una de las iglesias importantes de esta ciudad es la bonita Basílica de San Francisco que se encuentra acá también en pleno centro y que fuera levantada en el año 1599 con una arquitectura muy llamativa y algunos detalles que la hacen muy bonita y es un lugar muy visitado también por toda la gente que anda circulando por acá muchos turistas y muchos fieles que usan este lugar como un espacio para venir a orar. La verdad que es muy bonita mirar los detalles en el techo ese altar la verdad que son muy muy llamativos. Estamos caminando ahora por la peatonal de la ciudad donde a pesar de ser temprano se nota bastante movimiento y ya hay algunas manifestaciones artísticas que comienzan a instalarse en esta zona para entretener a los presentes. Así que bueno es un lugar donde la gente también aprovecha los bares y confiterías para salir a desayunar y bueno temprano ya salen a hacer compra los turistas y también los locales. ¡Suscríbete al canal! Hoy es 30 de abril y hace tres días o sea el 27 de abril se conmemoró acá en este lugar el Día Grande de Jujuy porque fue el día que los gauchos de Jujuy lucharon por la libertad del pueblo en la Batalla de León. Y en este momento nos encontramos recorriendo la plaza principal de la ciudad de San Salvador en pleno centro de la ciudad. Ahí tenemos un bonito cartel y que como fondo nos ofrece el fantástico edificio de la Casa de Gobierno que es un llamativo edificio por su arquitectura también tan particular. La ciudad de San Salvador de Jujuy es una hermosísima ciudad con características modernas pero que conserva las costumbres de sus ancestros y de su historia también con una cultura, arte y gastronomía que la verdad da mucho gusto recorrer. Es de esas ciudades con identidad propia y el hecho de estar rodeada de naturaleza hace que cualquier camino que tomes para saliendo de acá de la ciudad te conduzca a lugares espléndidos plenos de verde y además se encuentra en un punto estratégico de la provincia también desde donde podés utilizar esta ciudad como punto de partida para recorrer toda la provincia. Ahora vamos a ingresar a dar una vueltita por el interior de la Casa de Gobierno. Esta Casa de Gobierno que fue inaugurada en el año 1921 y con un muy particular estilo arquitectónico característico de Francia desde el hall central y a través de unas importantes escaleras nos está permitiendo llegar a lo que es el Salón de la Bandera. Este salón fue decorado rememorando las formas decorativas del Palacio del Louvre. La Bandera de la Libertad Civil simboliza el aporte de los pueblos del norte a la epopeya de la emancipación y fue donada por el general Belgrano en el año 1813 en agradecimiento al pueblo jujeño. En el año 2015 el Congreso Nacional declaró la Bandera Nacional de la Libertad como símbolo patrio histórico y que representa los valores de nuestra patria, nuestra libertad, igualdad y justicia. Ahora estamos viendo la Plaza General Belgrano que es la que concentra mayor movimiento en la ciudad. Esa es la bandera que te decía yo recién que donó el general Belgrano en el año 1813 en agradecimiento al pueblo jujeño. Después de dejar la Casa de Gobierno y recorrer un poco la plaza principal nos encontramos aquí frente a lo que es la catedral que lamentablemente estaba cerrada pero bueno y aquí estamos en el Museo Catedral también que está pegado a la catedral esto que estamos ingresando ahora es el Museo Catedral. Acá nos encontramos con un museo de arte sacro que es una alianza entre Evangelio y Arte. Este museo, la catedral surge gracias a un convenio firmado entre la Secretaría de Turismo y Cultura y el Obispado de Jujuy en el marco de la celebración del Bicentenario del Éxodo Jujeño. Entre las muchas cosas que este espacio ofrece es un encuentro con las características del arte barroco americano y revaloriza el protagonismo local durante la Guerra de la Independencia y acá fue bendecida justamente aquí estamos viendo el homenaje que le hicieron cuando fue bendecida la primera bandera patria y por eso este homenaje acá que justamente hoy lo están embelleciendo. El propósito de este museo es conservar el patrimonio de las distintas manifestaciones de religiosidad y también de la memoria colectiva del pueblo de Jujuy y de qué forma se fue construyendo una identidad regional. Desde el 19 de abril de 1593 que fue la fundación de San Salvador y se celebró la primera misa en una enramada podemos conocer acá en este lugar cronológicamente todos los hechos desarrollados por la Iglesia hasta la actualidad. A veces te dicen que relajarse en un hábito urbano no es posible pero acá te das cuenta que sí porque recorrer sus calles sus paisajes y la calidez de su gente hace que conozcas y ya tengas ganas de volver. La magia de viajar es poder visitar lugares recorrerlos porque de esa forma podés deleitar todos tus sentidos y apreciar detalles que a través de la pantalla no podés hacerlo y eso le da un significado único. El edificio que estamos viendo ahora pertenece a la vieja terminal del ferrocarril General Belgrano. Ahora vamos a dar una vuelta por el Anwar Shopping vamos a visitar este lugar que por cierto está muy prolijo y muy lindo pero no difiere mucho de los shopping de otras ciudades las características son muy similares importantes marcas también que están presentes en este lugar y es uno de los lugares de la ciudad el paso obligado para quienes pasean por el centro a pesar de que siempre se nota mucho más concurrida la zona de ferias que hay en los distintos lugares de la ciudad por variedad y también por precios ¿no? las calles del centro jujeño nos brindan una gran variedad de puestos ambulantes de frutas verduras alimentos panificación prendas de vestir y todo lo que se te ocurra dándole un marco de color a sus veredas y también la posibilidad del caminante de hacer compras al paso y también a muy buen precio visitar Jujuy es una excelente opción también para sentir plenamente el palpitar de la naturaleza la tranquilidad de los bellos lugares que tiene esta provincia para ofrecerte y eso te permite pausas que en realidad son alternativas de diversión y de actividades en movimiento los sitios históricos que hay tanto en esta ciudad como en distintos lugares de la provincia te ayudan a comprender las glorias del pasado jujeño muy cerca de esta ciudad capital y en un importante valle productivo nos encontramos también con el valle de los pericos hoy perico es una pujante ciudad a 30 kilómetros de acá importante por su producción tabacalera y también porque en los años 70 se instaló el aeropuerto internacional la cámara del tabaco de Jujuy hoy funciona en Perico y también varias empresas vinculadas a esta actividad productiva la ciudad de Perico se ha convertido en un polo socioeconómico referencial del norte argentino hace muchos años se nombraba más a Jujuy con el nombre cariñoso de Tacita de Plata pero no se sabe a ciencia cierta exactamente cuál es el motivo por los cuales la denominaban Tacita de Plata algunos dicen que es porque los ríos Xivi Xivi y Grande surcan este valle como cintas que brillan y dan la similitud del brillo de la plata otros porque se alza con su brillo entre los cerros y otros por su antigua riqueza en plata lo cierto es que sea cual fuere el motivo esta ciudad tiene un marco de belleza muy muy particular con un paisaje muy generoso y que conserva el orden de las ciudades coloniales a partir de los cambios donde no puede faltar la plaza mayor la catedral y también el cabildo ahora sí vamos a continuar el camino hacia el cerro y bueno aprovechando que está nublado te voy a mostrar también desde arriba el camino que hacen los peregrinos para Semana Santa este lugar es muy muy concurrido pero también lo hacen diariamente mucha gente haciendo deportes o simplemente paseando los peregrinos acá eligen principalmente la Semana Santa el viernes para ascender a este hermoso mirador que se convierte en el Vía Crucis pero en general toda la gente lo hace en cualquier día de la semana y todo el año ya sea para disfrutar de este hermoso trayecto y también para deleitarse con sus maravillosas vistas la peregrinación a este cerro es una tradición que lleva muchísimos años y a medida que van ascendiendo los fieles van dejando velas en las distintas en las distintas estaciones y van orando por lo que crean ellos más conveniente unos muy bonitos paisajes mucha selva una vegetación exuberante que realmente te llena de placer circular por acá el regalo especial es el paisaje imperdible y se puede observar la ciudad en toda su extensión desde varios puntos panorámicos la geografía de Jujuy es muy variada tiene montañas valles praderas y también llanuras San Salvador está dentro de lo que es el perímetro de la reserva de la biosfera de las yungas y estamos a 1930 kilómetros de la ciudad de Chuelet Chuel contemplando desde acá de arriba de este cerro lo que es esta hermosa ciudad de San Salvador de Jujuy hoy cubierta por una tormenta que viene acercándose y que aparentemente va a llover en muy pocos minutos la ciudad de San Salvador de Jujuy es una ciudad del noroeste de Argentina y es la ciudad más poblada y también capital de la provincia esta ciudad fue fundada en el año 1593 hace ya 430 años y por su altitud es la capital de provincia más alta de Argentina no es mucho lo que se sabe respecto de la historia de este lugar antes de la llegada del hombre blanco lo cierto es que esta ciudad y también la provincia le deben su nombre a una tribu que habitaba entre los ríos grandes y Sibi Sibi no se sabe exactamente en qué lugar pero eran los Jujuyes esta tribu fue conquistada por los incas y luego de la caída del imperio incaico opusieron una tenaz resistencia a la llegada de los españoles a la zona durante el siglo XVI los españoles hicieron tres intentos por establecerse donde está ahora esta ciudad de San Salvador pero no pudieron hacerlo fue tanto el maltrato recibido por parte de los españoles hacia los indios que los originarios reaccionaron violentamente destruyendo todo intento de formar una aldea acá en este lugar a lo largo del siglo XVII los originarios fueron sometidos y los españoles fueron ganando terreno y regiones de la puna y también de la quebrada de Humahuaca Jujuy fue uno de los principales baluartes de la guerra de la independencia argentina desde el año 1810 estando muchas veces este pueblo frente a la guerra el mayo de 1812 llegó a este lugar el general Belgrano y ante el inminente ataque de los españoles en la madrugada del 23 de agosto de 1812 todo el pueblo jujeño abandonó la ciudad y se fueron con destino a la ciudad de San Miguel de Tucumán este hecho se conoció como el éxodo jujeño espero que hayas disfrutado conocer la ciudad de San Salvador de Jujuy no te olvides de suscribirte a mi canal de Youtube para poder seguir viajando juntos por Argentina nos vemos en un próximo encuentro muchísimas gracias gracias gracias